La cita bíblica a memorizar para la semana del 23 al 29 de enero es Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 15 y 16 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 15 y 16 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, memorízala, medítala, guárdala y vívela.